Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de WebTikTutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo cambiar su moneda en las cuentas de eToro. Así que vean el vídeo hasta el final y sigan los pasos. En primer lugar, abra su navegador web y escriba eToro.com. Presiona Enter en tu teclado y llegarás al sitio web oficial, desde donde deberás iniciar sesión en tu cuenta. Después de iniciar sesión en su cuenta desde la página de inicio, desplácese hacia abajo desde el menú de la izquierda y haga clic en Configuración. En el menú de Configuración, elige la opción General y haz clic en ella. A continuación, ve a la esquina derecha, junto a la opción de Idioma, y haz clic en el menú desplegable. Selecciona la divisa a la que deseas cambiar y una vez hayas hecho clic, podrás cambiar a la divisa que prefieras de la lista. Así de fácil es cambiar la moneda de visualización en la cuenta de eToro.com. Si el vídeo te resultó útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. También pulsa el icono de la campana para ello. Así no te perderás nada de lo que subamos próximamente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.